La Fuerza de Argentina, que fueron convocados a formar parte de la fila de las Fuerzas Armadas como reserva de la Nación, es un honor para mí, como jefe de la Comisión, que hoy comando estar al frente de ex-soldados que pasaron por la tercera mirada aérea, que voluntariamente se convocaron para que hoy, delante de nuestra diseña patria, reafirmen su amor, lealtad y fidelidad a esta, nuestra bandera. Muchos recordamos a los conscriptos que cumplieron con las nobles tareas del servicio militar dentro de las Fuerzas Armadas como colipas, palabra que deriva del bufardo que significa milico o soldado, sepa que ustedes llevan el mismo título, preparación y responsabilidad que aquellos soldados que el dictado de las Fuerzas Armadas de Piedra combatieron con honor en el retrocedero malinense, entregando su vida en defensa de la patria. La sangre derramada por los soldados García, Botón, Sevilla, Luna y Aguirre no debe ser hermanos, no debe quedar en el olvido, por el contrario, la patria y todos los ciudadanos debemos tenerlos presentes todos los días como el tiempo a seguir. Ese ejemplo que seguramente ustedes hoy transmiten a sus hijos, a sus hermanos o a sus amigos. Todos ellos, junto a familiares y ex-instructores, quisieron estar hoy presentes para ser testigos del compromiso y amor a la patria que ustedes hoy van a reafirmar. Ex-soldado de las Fuerzas Armadas de Argentina, formados hoy en la ciudad de Belarieda, provincia de Santa Fe, frente a nuestra enseña nacional, preafirmáis el reglamento que hicierais a la patria de seguir formando el deber de su manera y de defenderla, si fuera necesario, hasta perder la vida. ¡Sí, juro! Acto seguido, los ex-soldados de la Fuerza Aérea Argentina y también aquellos de otras unidades militares del Ejército a la Marina Argentina que han tenido por propia voluntad el deseo de reafirmar su juramento, se trasladarán hacia el oeste de la calle 13 hasta la calle 10 para rendir los honores correspondientes posteriores a la jura. Reafirmaron su fidelidad por la tercera brigada aérea, donde cumplieron con la patria, donde hicieron su servicio militar al dominatorio, donde fueron colifas de la nación. Gracias de distintos años, de hace poquísimos años, que he vuelto a tener la alegría de caminar por las calles de la brigada, aquella ciudad de Belarieda o bien 14 veces fue su hogar, fue su vida, para que luego, después de tantísimo tiempo, vuelvan a estar aquí, en esta ceremonia, con todo el orgullo y el honor de haber sido soldados aeronáuticos, de haber sido soldados de la Fuerza Aérea Argentina. Hay vecinos desde dos cuadras aquí de Belarieda, hay quienes vinieron de 500 kilómetros, hay quienes vinieron de Portosa, de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, de la República Federativa del Brasil, para formaros parte de esta jornada histórica en la ciudad de Belarieda. ¡A Iván Aquino, que fueron los soldados de la Fuerza Aérea Argentina, en la tercera brigada aérea! ¡Y el aplauso de todos los presentes, que hacen reafirmar el sentimiento y vocación de haber jugado nuevamente a la bandera! ¡Gracias!